Veo tu mira entre el humo, yeah Te sientes bien si fumamos los dos, yeah Tú y yo somos uno, yeah Cuando mezclamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos bien puestos Sin emborracharnos hacemos lo nuestro Sin necesidad de abusar de sustancia Contigo me olvido del reto Tabaco de menta en la juca Un vaso de cheridana en la roca La única droga que me aloca Tenerte encima y besarte en la boca, yeah Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Con tabaco en la juca Cheridana en la roca Se siente bien Se siente bien Acabo de comprar tabaco El sabor y ese pa' que fumemos Un cheridana pa' que lo bajemos No le diga nada que estaremos De la noche haciendo el amor Hasta que nos cansemos En la VIP sonando mis canciones Experimentándome sensaciones Conmigo mío que te gusta Como se miente lo pone a capela Aquí no se te lo condona Ahora de coja cobra Te cometo ahora Que no hay problema Si de mí tú te enamoras Que yo quiero que sea mi polola Mira que jerónica la vida Esta no me va ni bola Oh Tú sabes quién soy yo Oh Mi teme, mi teme Mi cali Tu mi poison Se me falla Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Juntaba con la juca Emborrachando, hacemos lo nuestro Sin necesidad de abusar de sus tans Contigo me olvido del resto Tabaco de menta en la boca Un vaso de cheridana en la roca La única droga que me aloca Es tenerte encima y besarte en la boca Yeah Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Contaba con la juca Contaba con la juca Cheridana en la roca Se siente bien Se siente bien Justaba con la juca